bueno hemos terminado la primera fase en santiago de chile ahora nos dirigimos a calama para luego ir al desierto de atacama mientras tanto tom está muy serio estamos en el aeropuerto y a tom le molesta que hable en neutro pero escucha amigo agarra la maleta y debemos subir a ese aeroplano pero perdido por favor oficial de ese cargo Tom ¿te gusta Pokémon? Puedo que si, por qué ¿te gusta Shingeki no Kyoshin? No, soy un tutorial Estimados pasajeros, bienvenidos en la ciudad de calama Hemos analizado como hace las 5 de la tarde con 6 minutos hora local Hemos llegado al norte de chile Estamos en calama y ahora que tomamos un transfer Hasta Atacama Un poquito de aeropuerto, esperando Bueno, ya estamos en Atacama El norte de chile Después de un paso por la agencia de turismo para arreglar cuentas pendientes El cronograma de esta próxima semana Que va a ser muy cargada Ahora camino al hostel Unas 7 cuadras más o menos Con el gran Tom Llevando la valija No se nota, pero bueno El cielo es increíble Servidor en la estación del Snack Donde también vamos a compartir ¿Cómo que todo? Y sí Jajaja Por eso lo reservo para mí Jajaja Para hacer esta experiencia más dinámica Entonces vamos a dividir el grupo en 3 Ya que tenemos 3 guías y 3 estaciones Vamos a poner el setup Tom no se tiene fe Yo le tengo toda la fe del mundo al Tom Lo va a romper Vamos a ver el Tom Ahí está El propio funciona de una forma bastante sencilla Voy a ir rotando para que todos lo vean Tiene un gran espejo al fondo Que captura la luz que viene de los objetos en el cielo Y el espejo de frente lo refleja a los lentes que están acá Ahí sí Nuestro planeta está rotando Y las estrellas en el cielo Todo se está moviendo Conforme a la rotación de la Tierra Entonces Todos los objetos van a intentar salir del campo visual Que es bastante reducido La fogata Se viene la comidona Sin bris Igual estamos de vacaciones, ¿verdad? Obvio Permiso, ¿eh? Sí, claro que sí Esto estaba así Esto estaba así Esto estaba todo lleno Y bueno Se puede decir que fui el que más comió Así que, bueno Gracias, ¿eh? Es tu obra Gracias, gracias Un placer Bueno, terminamos el tour astronómico Estoy lleno Comí Como, o sea Yo y un señor más Comimos Estaba todo muy rico Recomendable, güey Basta, basta Y el camino ancestral Ha terminado Bueno Atacama 6 y 10 de la mañana Dormimos Yo 3 horas y media Y ahí nos pasan a buscar Vamos a ver qué onda Vamos Bueno Hemos arrancado Con algunas Complicaciones El tour Así que vamos Acá están preparando Para que desayunemos Son hoy 3.60 Bueno Ahora las 8 Así que Media horita De desayuno Tom Tiene mucho sueño ¿Está? Eh, quizás no ¿Y qué? No, no No, no Pancito Palta Tomatito Desayuno Bueno Se fue el Tom Me parece Se fue el Tom El Tom Se fue Tomatito Bueno, no sé si lo dije, pero estamos en 4.234 metros de altura Ahora subimos a la van de vuelta y vamos a cruzar por ahí a ver otra laguna Salar del Talar, donde están las famosas piedras rojas ¿Cuál es el dato? En todos los crópicos hay desiertos Y si se mueve al eje de la tierra, se mueven los desiertos con ellos Qué interesante, chico Gracias por venir a mi charla Última parada en Toconagos ¿Te puedo llevar a Buenos Aires? Claro, está lleno We're now at a point where I think we established so many methods But yeah, there's still some No, but the shady But I